yo tengo dos plantitas de aloe bien carnosas hace poquito florecieron así que es un buen tiempo para cosechar alguna de las hojitas y con ellas usarlas como un filete y así como escuchan un filete para hacer mil aloe una vez que las tenemos cosechadas tenemos que sacarle los pinches y la piel de un lado y de otro y nos tiene que quedar un filete así y tenemos que pasarlo por agua caliente o blanquearlo y un higiene horbor y ya se le va el amargor huevo batido condimentos recuerden que no tiene sabor así que va a tomar el sabor del condimento que le agreguemos yo le voy a poner un poquito del condimento que hice con las hojas del pino las hojas del pino se acuerdan el junipero de este que hice este rico pesto bueno acá justamente todavía tiene unas hojitas del pino pueden ver como el filete de aloe queda como opaco después de haberlo blanqueado y ahí lo pasamos entonces por el huevo para el rebozado yo utilizo harina de avena bueno salvado de avena en sí que bueno yo no puedo consumir la harina así que el pan rallado para mí siempre tiene que ser un rebozado creativo en este caso tengo a mano salvado de avena que me va a servir para además dejarlo un tanto crocante pero cualquier harina que ustedes quieran puede servir para rebozar hasta incluso harina de maíz y aceite caliente o al horno como prefieran yo le pongo un poquito igual un poquito abajo y después la doy vuelta y listo tienen que quedar doraditos